Ayuden a salvar la sonrisa perdida con cajita feliz y los minions de mi villano favorito 4 solo en cines Damas y caballeros, nuestra nueva arma secreta, los Mega Minions ¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Yo soy Octo, bienvenidos al canal de los Juetes de la Cajita en un directo de la colección de mi villano favorito 4 que es una colección que hoy en día está disponible y... perdón, ¿en qué estábamos? Ah sí, bueno pues es una colección que hoy en día está disponible y también hoy en día ya puedes encontrar la mayoría de las figuras si no es que ya toda la colección disponible en los restaurantes de McDonald's, bueno el día de hoy yo ya tengo un total de 10 figuras un total de 10 figuras de 12, 10 de 12 ya tengo, me faltan únicamente 2 y bueno, a veces se me ha pasado y he estado repitiendo, me ha pasado 2 veces, me he repetido 2 veces una misma figura pero bueno pues no hay problema, bueno pues al día de hoy ya me restan solamente por encontrar dos figuras más de la colección de mi villano favorito 4 una película de Illumination y que bueno pues aún no hay visto seguramente será una película muy divertida como lo han sido las películas anteriores y bueno si tú ya fuiste al cine pues cuéntame qué tal te pareció y recuerda, bueno pues es importante recordar esto, suscríbete al canal para poder participar y ganar las colecciones completas de la cajita feliz y que bueno estaré haciendo llegar totalmente gratis hasta tu domicilio ¿vale? como lo hemos hecho anteriormente y bueno pues una vez que hayamos finalizado de mostrar estas 12 figuras de la colección de mi villano favorito 4 estaré haciendo el evento y bueno pues quiero agradecer mucho a un amigo de los restaurantes de McDonald's que me ha dado un tip muy bueno y bueno pues este tip les quiero adelantar de cómo estará más o menos el evento para suscriptores bueno primero obviamente será un evento privado solamente para suscriptores y segundo debes estar atento, atento a los videos ¿vale? no a los directos, a los videos porque bueno una vez que hago el directo los edito y los vuelvo a subir al canal ya en formato bueno pues ya en la parte de videos ya están disponibles y bueno estos videos no todos a partir de este video habrá un código ¿vale? un código que estará apareciendo en el transcurso del video ¿sale? y que esos códigos tú tendrás que irlos contando y al momento de hacer tu participación y de hacer tu validación tendrás que mostrar cada uno de los códigos y esos códigos te llevarán a la victoria ¿vale? así que bueno pues muchas gracias a mi amigo de McDonald's gracias no recuerdo tu nombre pero bueno pues este ya pronto te prometo que no lo olvidaré ¿vale? y bueno pues el día de hoy toca nuevamente hacer el unboxing de la figura número 5 la figura número 5 y bueno pues esta figura ya la tenemos aquí a la vista que es esta esta es la figura que el día de hoy estaremos mostrando en el canal y bueno pues es un Minion que viene con un traje así que vamos a mostrar el día de hoy vale como que esta cámara le cuesta un poco enfocar y quiero enfocarlo bien para poder hacer la miniatura de este video ahí me parece bien bueno pues si esta figura igual viene en su caja y nos toca Jerry será hoy un personaje que estaremos descubriendo en el canal viene en su caja y bueno viene con un código para escanear y para jugar vale supongo que como a los demás también vendrá envuelto en papel chino y así es y bueno este es el nuevo personaje la figura número 5 estamos descubriendo el día de hoy en el canal de los juguetes de la cajita y bueno también una cuestión importante es de que posiblemente esté abriendo otro canal porque este canal me ha costado me ha dado mucha lata definitivamente me ha dado mucha lata y los amigos de YouTube tampoco me han ayudado mucho han sido definitivamente muy muy tediosos estar tratando de poder obtener ayuda y bueno pues posiblemente esté abriendo otro canal para seguir con las actividades y bueno pues ojalá también me puedan ayudar más adelante me puedan seguir acompañando más adelante en el nuevo canal que estaré abriendo próximamente y les estaré informando también mediante algún video vale bueno evidentemente y que pésimo que pésimo servicio de YouTube realmente el personal no quiere ayudar no quiere ayudar a que las cosas funcionen y bueno pues lamentablemente el canal de los juguetes de la cajita posiblemente cambie cambie a otro lugar vale bueno recuerden que también tenemos Tik Tok tenemos la página de Facebook y bueno pues también síguenos en esas redes para pues seguir descubriendo nuevas sorpresas bueno pues continuamos con el video esta es la figura del día de hoy que es Jerry Lab me he visto la película no sé de qué trata este el personaje los selectos parece un guardia de seguridad y bueno pues es un personaje igual que todos se me abre para poder posiblemente intercambiar las caras y bueno sería es muy padre definitivamente si tiene la oportunidad de tener la colección completa bueno pues son varias cosas es una colección que definitivamente es exclusiva para McDonald's y segundo es una colección edición limitada porque en ningún otro lugar te vas a encontrar así que no dejes de ir a tus restaurantes McDonald's para poder encontrar estas figuras y bueno si eres de los oportunos en poder conseguir todas las figuras evidentemente guárdalas porque con el tiempo estarán valiendo varios pesitos varios dólares varios morlaco varios euros varios yenes como sea pero no dejes de coleccionarla está super guay y vale mucho la pena así que no dejes de ir a tu restaurante McDonald's por tu cajita feliz y descubre cada uno de los minions de la película de mi villano favor bueno pues esta ha sido la figura que igualmente viene con su código su papelito que viene con un código para que puedas disfrutar de la aplicación de SmartCoin ¿vale? bueno pues esta ya es la figura número 5 de un total de 12 y bueno todavía nos restan un total de 7 figuras por descubrir un total Bueno, pues hasta aquí el directo del día de hoy. Yo soy Opto para el final de los 7 de la caquita. Muchas gracias y nos vemos en el próximo momento. Hasta siempre. ¡Gracias!